Buenas tardes a todos y bienvenidos una vez más, espero se encuentren sumamente bien. Este caso es bastante particular, sucedió entre Rusia y Belorrusia, así que voy a directamente a empezar con el caso. Comencemos. Les voy a hablar de Julia Moinsellenko, que nació en 1995 y que vivía junto a sus padres Víctor y Luzmila en la nueva aldea en Bielorrusia. Julia, o Julia, cuando tenía cuatro años acompañaba a su padre a vender papas a otra ciudad. Ella iba siempre cuando él iba a trabajar a la localidad bielorrusa de Pukovic. Para hacerlo viajaban juntos en el tren nocturno que conectaba Minsk con Osipovic. Esto sucedió el 1 de octubre de 1999. Justamente Julia tenía cuatro años y ese día no fue distinto, acompañó a su padre a vender papas. Pero ese día su padre cometió la imprudencia de tomar demasiado alcohol, por lo que tenía un grado de ebriedad bastante grande y estaba a cargo de una menor de cuatro años. Solamente tenían que hacer tres paradas en tren, pero él se quedó dormido y cuando despertó, Julia ya no estaba. Comenzó a buscar en los demás vagones para ver si ella estaba cerca de ahí. Comenzó a buscarla en las estaciones para ver si se había bajado antes, pero no. Y lamentablemente comete otro error, lejos de avisarle a la policía de inmediato que su hija había desaparecido. Tenía tan solo cuatro años, recordemos. Víctor dice que tiene miedo de contarle a su mujer lo que había pasado. Entonces le dijo, mintiéndole, que lo había dejado en la casa de su abuela, es decir, de su madre, en Puccovici. Fueron a buscarla hasta ahí, pero no estaba, porque esta mujer le dijo que su hijo había pasado con la nena, pero que no estaban ahí y que no se la había dejado. De inmediato la madre, con mucho miedo, va a realizar la denuncia porque es ahí donde este hombre le confiesa en realidad que era lo que había pasado. Pero le hizo perder un tiempo fundamental en la búsqueda. Ludmila, cuando su marido le cuenta la verdad, recuerda que entre llantos pensaba que se la habían secuestrado, sobre todo unos gitanos que solían andar por la zona, que solían tener este tipo de fama de llevarse los hijos de los demás, según lo que ella dijo. Los padres fueron los primeros interrogados en la investigación. Ambos tuvieron que realizar la prueba del polígrafo. La policía sospechaba de Víctor, por eso fue el más interrogado. Creía que quizás la podía haber vendido. Directamente después descartan cualquier tipo de posibilidad y continúan realizando la búsqueda. Pero realizaron una búsqueda infructuosa, es decir, nunca dio un buen resultado hasta 20 años después. 20 años después, una joven de 24 años le cuenta a su novio en septiembre del 2019 cuál era su historia y que había buscado a sus padres durante mucho tiempo. Pero al menos una historia que ella conocía, que no era tan real como la que creía. La historia que ella al menos recordaba. Como sabemos, a los 5 años la memoria suele perderse. Solo se quedan algunos recuerdos, nada más, y las cosas aprendidas. Pero ella buscó durante mucho tiempo a sus padres, sin embargo, no los encontró. Pero su novio en ese momento realizó una búsqueda completamente distinta. Él comenzó a buscar directamente en internet, poniendo palabras claves. Sus indagaciones sí dieron resultados. Y encontraron las declaraciones de una mujer que había perdido a su hija en un tren. Justamente en la misma época que habían localizado a Yulia en Riazán. Sí, la habían ubicado en Rusia, en otro país. Cuando ella se pone a leer, ve que hay muchas coincidencias. Ahora les voy a contar qué era lo que ella en realidad recordaba. Dijo que cuando leyó todas las coincidencias se puso a llorar. Decía, wow, no puedo creer, quizás sea yo. Las palabras que él buscó realmente ayudaron muchísimo. Fueron palabras muy claves como 4 años, niña Julia, perdió un hijo, tren. Y ahí fue como dio con la nota de la madre. Justamente en otro país, en Bielorrusia. Directamente contactaron a la policía en Bielorrusia. Que los ponen en contacto con estas personas. Y de ahí se realiza un análisis de ADN para confirmar si realmente era ella. Ahora, ¿qué pasó con Yulia o Julia en esa época? ¿Qué fue lo que hizo que no estuviera más al lado de su padre? Julia fue encontrada por la policía el 21 de octubre de ese año en que ella desapareció. 20 días después. Durante esos 20 días, lo que ella recuerda es que anduvo vagando, durmiendo en la calle, junto a un matrimonio que la obligaban a pedir plata en la calle, mendigar. Y directamente dijo que pasaban hambre, que tenían frío. Y se escapaba esta gente continuamente de la policía. Y que el día 21 de octubre de 1999, la bajan en la estación de Ryazan, ya en Rusia. Y le dicen que espere ahí, pero nunca más la fueron a buscar. Ahí es donde la encuentra la policía. De Minsk a Ryazan, la ciudad donde su padre la perdió, supuestamente. O se la llevaron. Hay 928 kilómetros. Y además, una frontera de por medio. Son aproximadamente 10 horas de viaje. La policía pensaba que la habían secuestrado. Sí, el caso es muy extraño, decían. Pero las autoridades creen que fue esta pareja que se la robó al padre de al lado, viendo que él estaba dormido. Ella era tan pequeña que lo único que recordaba era que se llamaba Julia. Recordaba los nombres de los padres, pero no el apellido. Pero no sabía que vivía en Bielorrusia. Nunca pudo dar ese dato. Por eso la policía no pensaban que ella fuera de otro lugar. Sino pensaron que era una nena rusa. Además, ella en su poder, cuando la encontraron, tenía un libro de una biblioteca de una ciudad también en Ryazan. Por eso pensaron que era de ahí. Ella dijo, no tengo memoria de esa noche. Hoy casi no recuerdo nada. Pero cuando era pequeña le dije a la policía que había ido a un lugar con un hombre y una mujer durante mucho tiempo. Habíamos estado viajando y escondiéndonos de la policía. Pasábamos muchas noches en el suelo, de algunas casas abandonadas y pidiendo limosna. Entonces, un día ese hombre me dejó en la estación del tren de Ryazan. Me dijo, quédate aquí. Me bajé del tren y él se fue. Luego ella fue trasladada a un centro de apoyo psicológico cuando la encontró la policía para niños en situaciones difíciles. Según ella, ahí decidirían si la trasladarían a un orfanato o si la encontrarían una familia. Tuvo suerte porque afortunadamente se decidió bastante rápido y en mayo del año 2000 ya le habían encontrado una familia. Justamente donde ella creció, sus padres adoptivos, Irina y Oleg. Tuvo la suerte de ser adoptada por una buena familia, pero siempre tuvo curiosidad por su pasado y por esas personas que ella recordaba que creía eran sus padres. Sí, ella creía que sus padres era ese matrimonio que le hacía trabajar, pedir limosna por la calle. No se acordaba de Ludmilla y de Víctor. Por eso recordaba que eran quizás unos malos padres que la dejaron abandonada en el tren. De hecho, sus padres biológicos cuentan cómo fue en principio su infancia. Su madre adoptiva cuenta que Julia siempre pensó que sus padres la habían abandonado ahí en el tren. Dijo que fueron tiempos muy difíciles para ella. Cuando apenas empezó a vivir con ellos, escondía el pan debajo de la almohada por un tiempo. Eso es porque pasó mucho hambre. Porque las semanas que estuvo pasando con esta pareja fueron muy difíciles para ella. Nunca le escondimos a Julia que fue criada por una familia de acogida. Se acordó de sus papás y decidimos apoyar este recuerdo en ella. Sin embargo, esta familia pensaba que los padres no eran buena gente porque la habían abandonado en una estación de tren con tan solo cuatro años. Que de hecho era el mismo recuerdo que tenía Julia. O sea, no había forma de que pensaran que sus padres la estaban buscando. Por eso en su memoria solamente estaban aquellos dos vagabundos que la obligaban a hacer cosas, pero nada de sus verdaderos padres. Ella dice que recibió, a pesar de todo esto, una buena vida. Que eso le enseñó a no tener resentimiento con nadie. A no pensar mal de nadie. Tampoco puedo culpar a mi padre biológico. De hecho, ya lo perdoné por haberse quedado dormido. Mientras tanto, Luzmila durante todos estos años siempre buscó a su hija. Siempre pensó que ella estaba con vida. Quería saber qué había pasado con ella. Pero lamentablemente las investigaciones no habían avanzado en absolutamente nada. Fue la tecnología la que avanzó. Y con las redes sociales pudieron darse la oportunidad de verse de nuevo. El encuentro se dio en agosto del 2019. Pero primero se realizaron las pruebas de ADN para confirmar que realmente sean ellos. Y cuando se enteraron de que era positivo, realmente estaban muy contentas. Claro que soy culpable. Pido perdón a mi hija. Gracias a las autoridades y a mi futuro yerno que ayudó a encontrarla y también a sus otros padres. Fue noticia. No hubo mucha información. Pero sí una noticia linda para compartir. Porque realmente podría haber tenido un desenlace terrible. Y Julia hoy cuenta que se siente feliz por tener dos padres y dos madres. Cuando nos encontramos por primera vez, todos estábamos emocionados. Muchas lágrimas, casi no había palabras, solo emoción. Hoy tengo dos familias completas con dos madres y dos padres. Aunque por el momento no piensa en vivir en Bielorrusia. Y es totalmente entendible. Además ella está estudiando en Rusia. Y sus padres de crianza son rusos. Pero Julia no estaba sola en esta historia. Sino que también le dio a sus padres biológicos la oportunidad de conocer a su nieta. Que en ese momento tenía ya cinco años. Lumila dice que el abrazo más hermoso que sintió en su vida fue justamente ese. Que supo que su hija se había criado con una buena familia. Que tuvo una buena vida. Y creo que eso es muy importante. Porque debe haber vivido con la incertidumbre de saber que podía haber pasado con su hija. Porque no tuvo ningún tipo de información de nada. Simplemente su marido viene, le dice que la perdió y nada más. De hecho también asombra mucho que ellos hayan seguido juntos. Porque muchas veces cuando pasa esto en una relación. Uno de los padres siempre culpa al otro y suelen separarse. Es una historia corta pero es una historia linda que quería contarles. Si bien en un principio pudo haber sido terrible y muy peligrosa. Tuvo la suerte de caer en una muy buena familia y de que la encontrara buena gente. Quería traerles una historia distinta. Quería contárselas y que ustedes también la conozcan. Quizás ya la conocían. Pero me gustaría o me gusta también tener este tipo de historias en el canal. Con este tipo de desenlaces. Corta pero muy interesante. Nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Recuerden, me pueden seguir por Instagram. Recuerden cuidarse mucho. Cuidar a los suyos. Disfrutarlos. Disfruten cada momento. Descansen. Nosotros nos vemos muy pronto en un siguiente video. Gracias a los miembros del canal. A los miembros de la comunidad. Nos vemos muy pronto. Chau. Cuídense. Gracias. Gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!